El nuevo Vision Lean es una plataforma que fue actualizada más o menos el año pasado para septiembre que busca monitorear remotamente todas las condiciones de los equipos de la línea amarilla que ustedes como nuestros clientes tienen. ¿Cómo hace este monitoreo la plataforma o con qué se basa? Actualmente existen unos dispositivos llamados Product Lean que son los dispositivos de telemetría que lo que hacen es reportar toda la información que cada uno de los equipos tienen. ¿Qué información podemos obtener dependiendo del tipo de motor del equipo? Si nosotros tenemos un equipo de motor mecánico nosotros vamos a tener el orómetro y la ubicación de este equipo pero si nosotros tenemos un equipo de motor electrónico nosotros vamos a tener información de orómetro, ubicación, consumos de combustibles, códigos de falla pero no solo este tipo de información obtiene la plataforma sino que adicional a esto se le puede hacer un seguimiento con otras aplicaciones. Que van de la mano con ella como lo son las muestras de los fluidos como lo son las inspecciones de los equipos entonces ya más adelante vamos a ir hablando de todo lo que tiene que ver con la plataforma. Entonces la interfaz actualizada de monitoreo lo que nos brinda es información para gestionar todos los mantenimientos y todas las condiciones que tengan nuestra flota. Entonces como les estaba comentando hace un ratito tenemos orómetro del equipo, código de falla, resultados de fluidos, resultados de inspección, condiciones que presentan los activos, ubicación de los activos y el uso de combustible. Nosotros actualmente no solo contamos con la página web sino que también tenemos una aplicación. Perdona Jessica, buenos días para todos, espero estén muy bien. Creo que alguien de nuestros invitados alzó la mano. ¿Alguien tiene alguna duda? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días. Es que al inicio no escuchaba entonces ya retomé el audio. Ya los pude escuchar. La pregunta mía, aquí vemos varios usuarios de... 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 que compramos máquinas o solamente estamos nosotros? No, tenemos varios clientes. Ah, bueno, ok, gracias Jesús, una pregunta ¿Tienes usuario ya para entrar a la plataforma? Sí, sí, sí me llamaron a Jerry y lo creamos Listo, perfecto Entonces, la idea, igualmente les repito, es que iniciemos sesión aún no estamos empezando con la interfaz de la plataforma pero ya la siguiente diapositiva tiene que ver con la interfaz, entonces la idea es que todos iniciemos sesión dentro de la plataforma y que vayamos haciendo las preguntas a medida vamos avanzando con la capacitación Compañeros, igual en el chat yo estoy ahí pendiente, cualquier duda que tengan, me van escribiendo, por favor cuando intenten ingresar, si vamos a crear un usuario nuevo, por favor me van escribiendo ahí o con todo el gusto del mundo, alzan la mano y nos preguntan cómo crear este usuario, listo, yo ahí voy a estar pendiente en el chat, cualquier duda Nos envía el link para ingresar más rápido a la plataforma al chat Listo, ya lo envío nuevamente, entonces ahí les voy a dejar el link para que puedan ingresar a nuestra plataforma de visión link si ya tienen usuario van a ingresar normalmente, si necesitan crearlo le dan registrar un nuevo usuario siguen los pasos una vez finalizado me indican para yo habilitar el usuario Listo vale, vamos a seguir entonces como les venía comentando vamos a tener no solo la aplicación web, sino también vamos a tener una aplicación en la App Store o en la Apple Store en la cual ustedes también pueden hacerlo desde el celular y desde el lugar donde se encuentren pueden revisar toda la información de sus activos, listo entonces vamos a iniciar con la interfaz de inicio de la plataforma la interfaz de inicio de la plataforma nos da una información muy general de lo que nosotros podríamos encontrar aquí donde dice buscar activos y clientes para el caso de ustedes como nuestros clientes la búsqueda va a ser solo de activos ¿Listo? entonces la búsqueda de los activos que ustedes tienen va a ser de dos maneras la primera con la serie del equipo que son los últimos ocho dígitos que aparecen allá en la carta de propiedad de cada activo y la segunda este es con el ID del equipo ¿Qué es el ID del equipo? El ID del equipo es un número o un nombre interno que ustedes le dan a cada uno de esos activos entonces más adelante también vamos a ver dónde le podemos dar ese nombre a nuestros activos ¿Esto por qué? porque no sé de pronto algún cliente puede tener ocho minicargadores tres excavadoras y pueden identificarlas con ubicación o con un número que es mucho más fácil que de pronto aprendernos ocho dígitos alfanuméricos que tienen pues las series de los equipos Caterpillar entonces la tercera forma de la cual ustedes pueden buscar es por familia o por modelo en el caso de que estén buscando un equipo por modelo ¿Listo? ¿Qué otros accesos vamos a tener o qué otra información vamos a tener en la interfaz de inicio? La plataforma Vision Link como les estaba comentando al inicio tiene muchas aplicaciones que van adheridas a ella y una de ellas es pars.cat.com que es el link que vemos aquí en el recuadro amarillo que es el link para comprar piezas entonces desde la plataforma nosotros también vamos a tener acceso e inmediatamente con el usuario que nosotros ya abrimos en el Vision Link ustedes van a poder acceder a esta plataforma de pars.cat.com ¿Listo? ¿Qué otra información vamos a tener? Vamos a tener asignar inspección es una aplicación adicional que es CAD Inspect Web más adelante vamos a mirar un poquito más a fondo y con ella lo que podemos hacer es generación de informes de preoperacionales mantenimientos correctivos mantenimientos preventivos en el caso de que ustedes cuenten con nosotros con el CBA todos estos informes desde GECOLSA son cargados a esta aplicación lo que genera una información con el Vision Link y lo que genera que ustedes tengan acceso inmediato a esos informes de inspección o de mantenimientos preventivos que nosotros realizamos a los equipos cuando tenemos el acuerdo con ustedes ¿Listo? Listo nosotros la plataforma la vamos a revisar la vamos a revisar a modo flota o a modo personal de la siguiente de la siguiente forma requiere revisión activos mapa mantenimiento estado utilización operación de activos y la opción de administración ¿Listo? Entonces cuando nosotros llegamos a nuestra segunda pestaña que es la pestaña de requiere revisión que es la donde estamos actualmente nosotros podemos activar nosotros podemos activar cualquiera de estas tres informaciones dentro de nuestra plataforma aquí es importante algo y voy a aclararlo si nosotros no hemos hecho la activación correspondiente de las notificaciones que nosotros queremos que la plataforma nos indique no vamos a tener información en esta interfaz ¿Listo? Entonces ¿Qué vamos a tener? Problemas de estado el estado del equipo comprende tres partes importantes la primera es códigos de falla para el caso de los equipos de motor electrónico la segunda son análisis de fluido la tercera son las inspecciones ¿Listo? De esos tres ítems comprende los problemas de estado del equipo y cada uno dependen de la criticidad de cada ítem que tienen ¿Listo? Nosotros también vamos a tener la opción de generar un seguimiento de mantenimiento recomendado por fábrica para cada uno de los equipos entonces también vamos a obtener la información de cuántos mantenimientos hemos podido finalizar cuántos tenemos próximos a vencerse aquí en este caso la plataforma hace una hace una predicción con base en los en los orómetros del equipo cuánto diario trabaja para poderte decir más o menos en cuánto tiempo tú debes intervenir dependiendo del tipo de PM que vas a realizar PM nos referimos a mantenimiento preventivo ¿Listo? Compañeros ¿Cómo están? Creo que alguien tiene alguna pregunta Rodolfo por favor cuéntanos cuál es tu inquietud Buenos días Buenos días Estuve ahí como una fallita y tuve una intermitencia pequeña en los datos que estaba dando la compañera hablaste de activar las notificaciones para que obviamente las podamos ver sea por la página web por la app ¿Tú me recuerdas por favor donde podemos activar dichas notificaciones? Listo manejándolo desde el celular Listo en tu celular debes tener la ventana de administrar ¿Por favor? ¿Por favor me confirmas? Pues en el panel principal dice inicio activo revisar tareas y aparece un más con tres punticos Dale por favor en el más con tres punticos que él te debe arrastrar el resto de más utilización requiere revisión notificaciones por correo electrónico centro de ayuda y cuenta Listo por favor dale clic en notificaciones por correo electrónico Ok ya le di aparecen varias opciones pero resaltadas dos estado entre paréntesis tres dispositivo uno Ok vale al parecer la 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 aplicación móvil no nos da esta opción porque debería aparecerte la opción de activar en requiere revisión la notificación Dice estado dispositivo que están como en negrilla ¿Sí? Y digamos que como decir un layer apagado aparece mantenimiento planificado condición del activo interruptores cambio de medidor utilización niveles de fluido y ubicación No, no, no no te está dando la opción Regálame un momentico Discúlpame cuando ingreso a estado ahí aparece se le notificará los códigos de falla de sucesos de gravedad alta o bien media otra que active se dice se le notificará cuando el resultado de las muestras de fluido sea monitoreo o bien sea requerido Ok y se le notificará cuando la gravedad de la inspección sea amarillo o bien rojo pues los active Ok, listo la aplicación lo maneja de una manera diferente ¿Listo? Entonces creo que lo está manejando lo activo en cada uno de las pestañas o de las ventanas que tengo y me imagino que te debe haber aparecido un icono de campana ¿Sí? ¿Es correcto? No, bueno, listo Entonces cuando tú activas eso ya la información te va a empezar a aparecer en requiere revisión cuando el equipo se alerte cuando de pronto tenga un un cambio digo un fluido crítico y para el caso de mantenimiento sí hay que primero activar el seguimiento de mantenimiento que lo vamos a ver ahorita más adelante y luego entonces activar bueno, si ya la tienes activa entonces te va a empezar a aparecer la notificación en requiere revisión tan pronto actives el seguimiento de mantenimiento para los equipos Perfecto Muchísimas gracias Dale, con gusto Listo Entonces la tercera información que nos va a dar la interfaz de requiere revisión es el estado del dispositivo ¿Qué quiere decir con el estado del dispositivo? Como les estaba comentando al inicio nosotros manejamos unos dispositivos de telemetría llamados Product Clean ¿Listo? Ellos se comunican mediante la red satelital o la red celular Dime Rodolfo Perdón me he bajado la mano disculpa Ok vale Entonces ¿Qué pasa? Por si algún motivo hay una desconexión de las antenas de pronto un sobrevoltaje y hubo un daño en la antena nosotros vamos a perder la información que está generando el equipo Entonces el estado del dispositivo nos informa si la plataforma en algún momento encontró el no reporte de este equipo y ya le hace como sí le dice no es normal que no esté reportando porque el equipo opera diariamente entonces por favor revise qué está pasando su equipo entró de pronto en stand-by su equipo está down o por favor revise la antena del equipo el dispositivo del equipo ¿Listo? Entonces aquí también podemos entender y saber qué fue lo que pasó con el equipo Esto es como tal lo que nos da la interfaz de requiere revisión es una interfaz como les estaba comentando a modo informativo en la plataforma y lo que busque es que ustedes cada vez que entren se puedan alertar de la condición que están presentando cada uno de esos activos Listo seguido de la interfaz de requiere revisión nosotros vamos a tener la información de la interfaz de activos ¿Qué información vamos a encontrar en la interfaz de activo? Nosotros vamos a encontrar el ID del equipo en el caso de que ya lo hayamos generado entonces aquí se puede ver 4H01 es el ID o número interno del equipo vamos a encontrar la serie del equipo la marca del equipo y adicional de eso nosotros vamos a encontrar información del orómetro del equipo la ubicación del equipo también vamos a tener el tipo de dispositivo del equipo y vamos a tener información como siguiente servicio régimen de propiedad porcentaje de nivel de combustible porcentaje de nivel definido ubicaciones de límites geográficos y en el caso ya nosotros tenemos opción de personalizar nuestra interfaz en el ícono del engranaje que encontramos dentro de la plataforma y dentro de esta interfaz aquí que es importante extraer de esta interfaz o que nos entrega esta interfaz la información del último orómetro conocido es el reporte si dime Wittner buen día Jessica buena con vos pero a mí no me aparece el código o el tipo de dispositivo hay que parametrizarlo si correcto tú en la parte derecha de tu de tu interfaz debes tener un ícono de un engranaje este es el engranaje de la configuración ah ya lo vi si ahí vas a tener tipo de dispositivo y ahí te va a traer toda la información del tipo de dispositivo que tiene el equipo es seleccionar el que quiero ver ah ya lo vi selecciono y aquí estoy listo correcto y me lo debe pasar en algún lado ah ya lo vi ya me lo anexó gracias muy amable bueno con gusto listo así para toda la información que tenemos aquí en lo que nos permite ver y seguir el equipo nosotros también podemos hacer filtros por nombre por grupos nosotros podemos si somos un cliente que tenemos una flota amplia a nivel nacional nosotros también podemos ubicar nuestros equipos por grupos para hacerle un seguimiento de pronto más detallado más puntual entonces también los podemos podemos crear los grupos podemos crear delimitadores geográficos listo entonces toda esta información la podemos hacer en la pestaña de activos y la siguiente pestaña va a ser nuestra pestaña de interfaz de mapa ubicación que vamos a tener en nuestra pestaña de interfaz de mapa vamos a tener toda la ubicación de los equipos a nivel de nuestra flota vamos a tener la información tanto desde la parte global en caso de que nosotros vamos a poder enfocar o alejarnos del territorio colombiano para mirar cuántos equipos tenemos aquí es importante algo de pronto para que no se me vayan asustar cuando estén en la interfaz de mapa y es que a medida que yo agrando o me acerco a un equipo la información de los equipos aquí en nuestra parte derecha va a empezar a disminuir es decir si yo enfoco mi mapa en esta zona donde solo voy a tener el DC113 y el EC49 en mi interfaz de aquí solo me van a aparecer esos dos equipos a medida que voy alejando y voy agarrando un poquito más de equipos me van apareciendo qué información me va a aparecer igualmente me va a decir el último horómetro conocido para el equipo me va a decir cuál es la ubicación actual y cuándo fue el último reporte de esa ubicación para los equipos nosotros dentro de esta interfaz de mapa tenemos una configuración o bueno un botón muy importante y es nuestro botón acá no se ve muy bien pero ustedes allá deben tener un botón de superposición que es llamada geocerca o delimitador geográfico dentro de la plataforma y lo que busque es que ustedes como nuestros clientes en el caso de que tengan un equipo por algún tiempo dentro de un espacio dentro de unos límites que no deba salir él ustedes realicen ese delimitador geográfico para que la plataforma en caso de que detecte que el equipo salió les dé la información la información no sólo aparece en la interfaz de requiere revisión sino que también llega al correo electrónico para el caso de importancia de esto de saber dónde está el equipo y también cuando ustedes realizan el registro dentro de la plataforma ustedes ingresan un número telefónico entonces también ustedes pueden activar que esa información o que esa alerta que genere que el equipo sale de esa de esa geocerca o ese límite geográfico les llegue la información al número celular que tienen guardado en la plataforma entonces esta es una una opción muy muy importante para el caso de que seamos una empresa de que mueve los equipos a nivel nacional es importante de pronto ya si dime Jesús una pregunta bueno estoy colocando cuidado la capacitación porque igual pues el equipo todavía no me ha llegado cierto ok y pues esa es mi primera máquina y pues soy nuevo en este tema pero puntualmente es yo estoy poniendo cuidado general de pronto después solicito como que me ayuden a activarlo porque pues obviamente no pues si no pongo cuidado a la capacitación no claro que sí me pongo a hacerlo pero la pregunta puntual será que se puede instalar ya está en la plataforma en el celular pero digamos yo quiero si el sistema me permite que tan pronto la máquina sea prendida si me llega una alarma como que la máquina está trabajando tan pronto se apaga y como que la máquina ya no está trabajando algo como así ¿sí? ¿por qué? porque de pronto uno quiere estar como más pendiente de la máquina pues como yo no la voy a manejar entonces quiero saber como que tan pronto la máquina prendió o de pronto uno a veces está obviamente no cerca al lugar del trabajo de la máquina y uno dice bueno son las 9 de las 10 porque no han empezado a trabajar o algo así claro que sí bueno listo actualmente las suscripciones sin costo no te dan la opción de ver por decirlo entre comillas en tiempo real la operación de la máquina pero si contamos con suscripciones que te permiten un reporte de cada 10 minutos que tú puedes ir entrando y puedes ir revisando a qué hora se empezó a operar la máquina cuánto en el caso de que sea un equipo de motor electrónico cuánto tiempo estuvo en vacío ese equipo cuánto tiempo pero de pronto digamos ejemplo el operador entró a la cabina y se puso a almorzar motor en switch abierto aire acondicionado todo y no estuvo operando entonces toda esta información si la vamos a tener sin embargo si tiene un costo adicional por suscripción podemos generar esas alertas si las podemos generar pero qué pasa con el costo sin suscripción el reporte digo con la suscripción sin costo discúlpeme el reporte es diario es cada 24 horas entonces digamos que de una u otra forma tú no vas a tener la certeza de encendió apagó encendió apagó listo ah ok es digamos como 24 horas después de mirar qué hice el día anterior correcto es correcto esa es la información que vas a tener sin costo listo y pero digamos tú me estás diciendo que si yo pago algo me da la información a minuto a minuto no el reporte más frecuente o la frecuencia más corta que tenemos es cada 10 minutos de actualización en la plataforma ya más adelantico te voy a mostrar cómo mirarías tú la operación del activo en el caso de que tengas una suscripción de estas ah pero no tiene el costo esa suscripción o sí sí esa suscripción tiene un costo listo bueno bueno ese para el caso de la interfaz de mapa ya en la interfaz de mantenimiento nosotros vamos a tener la opción de habilitar el mantenimiento para un equipo importante el seguimiento de mantenimiento para cada modelo es muy diferente y puede que no nos aparezca de servicio o intervalos independientes o componentes principales entonces fábrica lo que nos dice es ustedes tiene tres opciones de hacerle ese seguimiento a ese equipo los niveles de servicio comprenden de mantenimientos preventivos que van desde un pm1 hasta un pm4 en el equipo los intervalos independientes son todos los intervalos que se hacen allá a las 3.000 a las 6.000 a las 12.000 horas según el modelo del equipo y los componentes principales lo que nos dice es cuando debemos reacondicionar o cambiar por piezas de nivel 1 un componente principal del equipo ¿listo? entonces esa es la información que vamos a tener nosotros vamos a darle clic en habilitar seguimiento nosotros podemos hacerlo con un programa predeterminado que es lo que fábrica nos recomienda podemos copiar un programa si de pronto nosotros mismos escogimos hacer un mantenimiento diferente a la recomendación o podemos crear un programa porque de pronto yo ya tengo experiencia y ya sé cómo manejo mi equipo y cómo llevo el mantenimiento de mi equipo ¿listo? por lo general siempre recomendamos utilizar el programa predeterminado por fábrica cuando yo le doy clic aquí y le doy seguir a mí me va a arrojar a una interfaz donde me va a pedir que le diga cuál es el intervalo siguiente del equipo sí Jesús y Rodolfo bueno no sé cuál fue el primero que la semana perdón es que la capacitación está muy buena pero siento o en mi caso yo que estoy tratando de hacer seguimiento a lo que tú realizas por medio del celular pues es totalmente diferente ok entonces no sé si en paralelo puedas ir explicando cómo ingresan por el computador y cómo podemos ingresar por la por la app listo regálame un segundo voy a entrar a la también para para poder desde aquí irte guiando y Jesús tenías otra pregunta o era la mano que había levantado hace un momento no ya era que no la había quitado ok una pregunta cuando yo quiera o digamos como ves las preguntas salen hasta que esté como en el ejercicio el desarrollo ¿cierto? entonces a que sí esté como digamos para comunicarte contigo o como el concepto de asesoramiento de ese tema de esa plataforma digamos a cualquier hora claro que sí Rodolfo te va a dejar el número de contacto a todos nuestro contacto de whatsapp directo en el cual se pueden comunicar de nosotros pues de lunes a viernes de siete y media a cinco de la tarde ahí vamos a estar pendiente cualquier duda con estas plataformas entonces ya voy a escribir el número la idea la idea es que pues hoy se lleven esta información empiecen a indagar sobre estas plataformas y cuando se empiecen a presentar las nuevas dudas pues de una se comunican con nosotros y nosotros resolvemos todas las inquietudes que ustedes tengan listo entonces ya en este momento les acabo de adjuntar el chat el número de soporte donde nos van a encontrar a nosotros le puede responder la ingeniera Jessica o le puedo responder yo igual los dos le podemos colaborar con la información de estas plataformas listo listo voy a seguir mientras ingreso a la plataforma por la app móvil ya te indico Rodolfo por donde podemos hacer todo esto de la generación del mantenimiento en la app móvil entonces aquí lo que nos va a decir la plataforma es cuando quiero iniciar yo mi mantenimiento en caso como haríamos en caso de que nosotros tengamos un equipo que de pronto tiene ocho mil horas yo nunca he hecho el seguimiento no tengo la información entonces yo recomiendo que iniciemos con un PM4 que un PM4 es la generación de un PM1 un PM2 un PM3 es una revisión a fondo del equipo entonces les recomiendo que lo iniciemos con un PM4 y empecemos a hacer el seguimiento ¿qué hace la plataforma? si yo le digo mire yo tengo un equipo en 300 horas ya lo que me lo que me dime Winder Jessica qué pena con vos pero no pudo no puedo llegar a esa parte no me muestra ese ¿estás desde la web? temático listo en la página no me gusta la aplicación ok listo entonces desde la web porfa en tu parte izquierda de tu interfaz debes tener algo que se llama seguimiento de mantenimiento seguimiento de mantenimiento acá estoy activos con seguimiento activos en seguimiento no estoy en la plataforma en activos sin seguimiento ¿tienes alguno? activos sin seguimiento no tengo varios tienes varios listo entonces ¿qué pasa? ahí en esos activos sin seguimiento tú tienes un botón que se llama habilitar seguimiento para cualquier activo y ya y me trae tres módulos niveles de servicio intervalos independientes y componentes principales listo entonces eso era lo que estábamos viendo anteriormente entonces aquí tú escoges lo que tú quieras hacer si tú quieres hacer el seguimiento para los tres ítems los dejas seleccionados y le vas a decir que utilice un programa predeterminado y utilice un programa en donde dice no me trae esa opción acá dice después después de estar aquí en esta interfaz tú tienes seguir con el mantenimiento debe haber un botón amarillito que te diga que quieres seguir un programa predeterminado listo ya listo entonces después de utilizar ese programa predeterminado tú le vas a dar seguir y la información que te va a dar ahí aquí sí aquí sí aquí sí nos saltamos un pedacito en la presentación y es que te va a decir cada cuánto se hace un mantenimiento preventivo cuáles son los intervalos entonces te va a decir allá el pm1 se hace cada 250 horas el pm2 cada 500 el pm3 cada 1000 y el pm4 cada 2000 ya lo vi es una salida sí perfecto listo ahí tú le das seguir cuando tú ya ya le dices listo yo ya sé que yo ya sé los intervalos para cada equipo entonces ya le das salir le dije seguir y me está preguntando una fecha para cuando vence el mantenimiento en un rango de horas correcto entonces aquí ya es donde estamos acá en esta interfaz entonces tú le dices cuál es el pm que sigue para el equipo en cuántas horas vence aquí es importante no es que nos vayamos a regir a que cada 250 cada 500 cada 1000 no mi equipo puede tener 1250 y yo le voy a decir que a las 1300 se va a cumplir un pm1 o a las 1350 porque de pronto yo puedo llevar un poquito corrido el intervalo de mantenimiento Rodolfo estaba buscando la información en la interfaz de la aplicación y no nos da la opción entonces sí o sí nos toca este seguimiento de mantenimiento habilitarlo por la web digamos que la aplicación está más hecha como para hacer un monitoreo más rápido en caso de que no nos encontremos con acceso a un computador dime Winter Rodolfo ¿tienes alguna otra pregunta o ya listo vale Edgar buenos días en el caso que la empresa tenga el el CBA ellos o sea los los asesores del CBA nos pues alimentan la información y nos 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 activan las alertas y nos digamos nos nos informan o nos alertan cuándo son los mantenimientos de cada equipo que está en el CBA listo vale la información del tipo de CBA si se hace muy a nivel celular por el tipo de flota que se maneja a nivel nacional es muy amplio lo que tú sí tienes cuando se presta un servicio es que después de generado el informe tú lo vas a tener dentro de la plataforma ellos sí te van a informar cuándo se puede prestar pero tú también puedes ir haciéndole el seguimiento a todos los ingenieros de servicio para también levantar la mano en caso de que no te hayan llamado de que no te hayan dicho que te van a prestar el servicio y tú de pronto ya tienes dentro de la plataforma que el servicio está próximo a cumplirse si el manejo de la plataforma es propiamente para ustedes nuestros clientes listo entonces para terminar ya con la interfaz de mantenimiento cuando nosotros le decimos a él a la plataforma que nosotros vamos a ejecutar un PM2 y que vence a las 500 horas generamos un cronograma y como les había comentado hace un momento vamos a generar una predicción de cuándo con fecha y orómetro de cuándo se podría cumplir el siguiente mantenimiento entonces el que yo estipulé aquí en este caso el ejemplo está para el 7 de diciembre del 2023 pero también me dice que el siguiente PM1 estaría próxima a cumplirse para el 22 de enero entonces de esta forma es que la plataforma me hace la predicción con base en el comportamiento diario de horas de nuestros equipos listo vamos a seguir con la interfaz de estado y salud de los equipos aquí ya les va a hablar más en detalle mi compañero Richard entonces los voy a dejar con él al igual yo también voy a estar pendiente igual que él en el chat para cualquier pregunta o duda que tengan buenos buenos días como están por favor déjame un segundo le respondo una pregunta a Rodolfo que tiene en el chat listo listo entonces ahora Jessica mi compañera va a estar ahí pendiente del chat de cualquier duda ella va a estar ahí entonces ahora yo voy a hablar de las otras interfaces unas interfaces muy importantes que tiene nuestra plataforma bueno interfaz de estado estas interfaces de estado nos muestran cómo se encuentran nuestros equipos en cuanto a tres funciones principales códigos de falla estos códigos de falla se presentan en tres grados de gravedad valga la redundancia alto medio y bajo nos dan la información de cuándo se presentó qué es este código de dónde viene este código y cuántas veces se ha presentado entonces tener en cuenta la gravedad de estos códigos es muy importante para pues garantizar el funcionamiento de nuestro equipo y así poder monitorearlo más de cerca entonces esta interfaz nos va a arrojar esta información cabe resaltar que esto aplica sólo para los motores electrónicos ya que los motores mecánicos no nos van a dar este tipo de fallas listo esta interfaz en la primera pestaña vamos a encontrar códigos de falla en la siguiente interfaz vamos a encontrar otra pestaña muy importante que son los análisis de fluidos estos análisis de fluidos ya son más manuales se deben hacer cada servicio cada servicio dependiendo del equipo se deben tomar muestras de los aceites de cada componente de motor refrigerante sistema hidráulico mandos finales mandos de giro etcétera dependiendo del equipo también nos van a dar una serie de gravedades ya sea bajas medias y altas las cuales vamos a poder monitorear desde aquí vamos a poder descargar los resultados estas cabe resaltar que estas muestras se llevan se llevan oye Angie tienes alguna pregunta yo trabajo aquí en una empresa donde pues tenemos bastante máquinas y lo que tú me estás mostrando en la pantalla me sale no hay resultados disponibles intenté realizar la búsqueda y seleccionar el frito nuevamente no sé si pues debo registrarlos todos o porque no me salen listo bueno listo uno posiblemente estos equipos esas muestras que tú estás mencionando son de equipos caterpillar tú sabes o son equipos de pronto de otras sí señor todos son caterpillar listo todos los equipos actualmente se encuentran reportando en la plataforma sí señor listo entonces por favor primero configuramos aquí donde dice donde yo tengo últimos 30 días debemos configurar el rango de búsqueda entonces a ti te salen los últimos 7 días y en los últimos 7 días no hemos tomado muestras pues no nos va a salir entonces debemos configurar ese ese margen para que nos salga una mejor información entonces dale ahí por ejemplo desde lo que va este año y ya nos deben de salir más muestras bueno el de este año no no me sale ninguna listo entonces por favor regálalo la serie en el chat y yo con la ingeniera Jessica miramos cuál es el problema de pronto es el nombre que le colocaron a la serie y como estas esas plataformas dependen mucho del nombre que sea muy correcto entonces de pronto no quedan enlazados entonces por favor regálanos un ejemplo de la de la muestra y nosotros aquí la miramos pero lo escribo te lo dictó bueno por favor dictamelo bueno es una 320GX raya gato raya SYW 10 597 en mis activos si me salen me salen los 8 equipos ok listo entonces ya mi compañía Jessica va a valiar la novedad y mientras tanto mientras ella nos colabora voy siguiendo listo bueno lo ideal de estas muestras creo que alguien más tiene alguna pregunta qué pena no te vi a alguien de Agresur por favor cuéntame cuál es tu duda qué más buenos días nosotros estamos revisando estamos revisando todos los temas en el aplicativo pero la bandera de estado en el aplicativo no me aparece solo tengo activos revisar tareas y en los más solo hay utilizaciones y requerimientos de remisiones en dónde está ese ese estado listo ya déjame ya te indico ya ya Jessica nos colabora ok muchas gracias dale dale con gusto dale dale con gusto te voy a interrumpir listo vale cuando tú entras a cada uno de los activos dentro de la aplicación tú vas a tener el estado para cada uno de los equipos en el caso de la aplicación como le comenté hace un momento a Rodolfo es como para hacer una revisión muy rápida no nos da toda la opción de la web pero cuando entres a cada uno de tus equipos tú vas a tener una pantalla un recuadro después de utilización de estado pero tienes que entrar puntualmente a un equipo listo vale y en el caso por ejemplo yo estoy revisando mis compañeros están aquí revisando el aplicativo yo lo estoy revisando en el computador como hago para activar esas notificaciones que me lleguen directamente a mi correo personal o básicamente al celular porque yo tengo en el correo de la empresa tengo los códigos de falla de los equipos pero el correo personal o el celular no me notifica ok listo como tú estás dentro de la web como tú estás dentro de la web entonces a ti te va a dar la opción de notificaciones te puedo pedir un favor puedes apagar el micrófono gracias es que me estoy escuchando doble listo entonces como tú te voy a robar un poquito la pantalla Richard listo como tú estás dentro de la web tú estás mirando la información de esta manera me confirmas porfa te estás mirando todas estas pestañas ¿sí? listo entonces tú tienes la pestaña de gestionar y en la pestaña de gestionar tú debes tener tú debes tener una opción que se llama notificaciones ¿sí? cuando tú le das clic a notificaciones tú puedes configurar la notificación de lo que quieras muestra de fluido inspección código vencimiento y mantenimiento estado del dispositivo perspectivas de servicio estado del activo movimiento del activo toda la información nivel estado de operación entradas y salidas delimitables geográficos tienes todas las opciones en el caso de un código de falla lo que te va a decir es mira yo que quiero saber tipos de sucesos diagnósticos qué fallas quiero que me alerte altas, medias, bajas entonces yo de pronto le doy no hágame todos los códigos allá a ti te debe aparecer la información de los equipos que aparecen para ustedes lo que vas a hacer aquí en este caso es yo voy a hacer el ejemplo así súper rápido vas a añadir cada equipo lo que va a te dar la opción así con una un ícono de un más dentro de un círculo tú le das a agregar y cuando tú ya estás aquí tú vas a buscar el contacto y tú le vas a decir yo quiero que usted me informe vía correo electrónico en el caso que tú dices que tienes personal y como yo hice mi registro con un número celular le doy el texto y le doy añadir la notificación ¿listo? listo muchas gracias vale Richard porfa listo listo Rodolfo creo que estaba leyendo tu chat tenías alguna duda con lo de los de los mantenimientos que estaban pendientes que no se hacían entonces nada pues esta plataforma como les venía diciendo nuestra compañera Jessica es una herramienta que está a la mano de ustedes es para que ustedes como nuestros clientes puedan hacerle seguimiento a sus equipos en cuanto a mantenimientos código de falla análisis de aceite su utilización entre otros factores entonces para finalizar esos mantenimientos ustedes son los que deben finalizarlos entonces una vez habilitada la opción de mantenimiento si nosotros desde Caterpillar prestamos estos servicios ustedes cuando nosotros prestamos el servicio simplemente van a la opción y finalizan el mantenimiento para que se quite el estado de pendiente ¿listo? discúlpame pero llevamos haciendo nosotros los mantenimientos con ustedes desde las 250 500 bueno hasta las 3500 nunca he realizado ese paso que indican y me aparecen cuatro vencidos ahí estaba mirando y me pidió unos datos de funcionario fecha esa información ya no la tengo en la mano y si me va a seguir apareciendo listo bueno esta información como hasta ahora estamos enseñándoles a ustedes creo que alguien tiene el micrófono gracias listo mira esta herramienta que como les decía pues hasta ahora la estamos indagando hasta ahora la estamos trabajando bueno ustedes como nuestros clientes la idea es que esto cada vez que prestemos un servicio llene esta información que ustedes puedan tomar los datos de la persona que lo hizo y pues de una vez hecho el mantenimiento cerralo pues como hasta ahorita estamos parametrizando esto o ustedes ahí lo están parametrizando lo que yo puedo hacer es escríbanos al whatsapp por favor Rubén y yo le comparto los datos de esos mantenimientos para que los pueda finalizar les puedo compartir las inspecciones que se hicieron en ese momento quién lo hizo y cuándo se hizo listo para que lo podamos listo de una entonces una vez finalizada la reunión yo te colaboro discúlpame me dices que te escriba el whatsapp que dijiste ahorita 315591 si si nos escribes ahí una vez finalizada la reunión tú me indicas cuáles son los mantenimientos que necesitas validar y te paso la información y te paso la información y te paso listo bueno estamos validando creo que sí fue claro ¿sí? ok listo creo que alguien más tiene alguna duda para poder continuar una pregunta pues como la máquina no me ha llegado pues obviamente menos que no aparece ningún historial pero una vez tengo que llamarlo para como para activarlo la máquina bueno si quieres me regalas perdón Richard si quieres me regalas al chat la serie de la máquina y yo te confirmo si ya está activa listo nosotros igual desde aquí hacemos un proceso interno antes de entre los dos equipos esa serie ya está en el chat listo es una L9T pero pero lo hagan ahorita con la licencia listo eh estábamos validando eh con la informe con la duda que tenía por favor puede cerrar el micrófono gracias listo la duda que tenía nuestra compañera la perdóname se me escapó en el chat esto en cuanto a las muestras eh bueno estuvimos validando estos equipos debemos estar seguros si tomamos las muestras entonces quiero preguntarte nuevamente si cuando se prestaron los servicios cuando ustedes hicieron los mantenimientos tomaron estas muestras y las enviaron al laboratorio ¿sabes eso? si nos estás preguntando mi si hemos sido muy juiciosos en el tema de las muestras cuando son tomas de fluidos eh aquí nos dejaron unos frasquitos las tomamos y las radicamos en recolza de las américas y las que han sido de realizar acá en campo pues las han venido a realizar listo listo perfecto no listo de una entonces Tatiana te hago la misma pregunta no sé si estás por ahí listo estuvimos validando cuando Tatiana nos preguntó también los equipos de ella y pues creo que el que nos dio la serie no tiene muestras listo entonces debemos validar si esas muestras las tomaron ellos o las tomamos nosotros desde G-Colza para que se activen aquí en la plataforma listo no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta listo entonces voy a continuar ya nos quedan pocas pestañas igual pues ya generamos este puente de comunicación ya les dimos nuestro contacto para que puedan ustedes indagar ahorita en las plataformas y una vez pues cuando salgan las dudas nos escriben bueno pestaña de fluidos cabe resaltar que esta información pues se deben tomar las muestras si es de G-Colza es un mantenimiento que hacemos desde G-Colza en cuanto a un PM1 PM2 PM3 nosotros somos los responsables de tomar las muestras cuando ustedes son los que hacen los mantenimientos ustedes mismos son los que toman las muestras la hacen llegar a nuestra sede más cercana y nosotros ya nos encargamos de enviarla a nuestros laboratorios en Barranquilla listo continuando con la próxima interfaz interfaz de inspección la interfaz de inspecciones es una herramienta que nos permite a nosotros ver cuáles inspecciones hemos hecho nosotros tanto G-Colza como ustedes también hay una herramienta adicional que me gustaría de pronto si a ustedes les surge la curiosidad de usar esta herramienta nos escribe en el chat programamos otra sesión una sesión ya de pronto más individual con ustedes miramos cómo funciona esta herramienta es una herramienta que nos permite a nosotros descargarla en el celular y poder generar un registro fotográfico videos textual de todos los mantenimientos que nosotros hagamos entonces aquí es donde yo a ustedes les hago una pregunta si ya estamos de pronto a la hora de realizar un mantenimiento aún seguimos usando papel Excel entonces estos documentos que normalmente utilizamos para generar nuestras proporcionales que utilizamos para el checklist todos estos documentos por lo general se pierden se nos dañan con el tiempo la plataforma de Cadispet es una herramienta que nos permite a nosotros almanecer almanecer esta información perdón ahí almacenar esta información entonces va a quedar guardada ahí toda esa información de todas las inspecciones que ustedes hagan todos los mantenimientos que ustedes hagan cuéntame ¿tienes alguna pregunta? Sí respecto cuando JECOL se hace los mantenimientos aparte de los bueno aparte de mantenimiento de inspecciones aquí por esta plataforma se pueden mirar esos informes Sí señor aquí en esta pestaña podemos ver las inspecciones que hagamos desde JECOL cabe resaltar que dependiendo del mantenimiento que se realice si es un mantenimiento PM1 PM2 PM3 nos va a arrojar la información si ya es un mantenimiento de pronto por garantía o por un mantenimiento que ya se debe algo internamente acá esa información si ya no la deben de pedir por aparte ya que la plataforma solo nos va a arrastrar la información de los mantenimientos PM1 PM2 listo pero igual por el número que les acabo de dejar si se les prestó algún servicio y no encuentran el informe nos indican y nosotros desde acá lo buscamos pero en esta herramienta nos va a salir la información de este informe simplemente nos desplazamos a la parte derecha a la parte derecha nos van a salir unos tres punticos le damos los tres punticos y ahí nos va la opción de descargar el informe bueno ya una una pestaña adicional la pestaña de utilización esa pestaña de utilización nos va a trabajar nos va a bajar nosotros información de cómo es el comportamiento de uso diario de nuestro equipo que también es importante lo que dijo nuestra compañera Jessica que esta información si tenemos la suscripción gratuita se va a actualizar hasta el día siguiente si el equipo hoy trabajó ocho horas de esas ocho horas se nos van a ver reflejadas hasta el día siguiente que vamos a poder más encontrar acá voy a tomar un ejemplo si el equipo trabajó hoy ocho horas nos va a arrojar la información de cuántas de esas ocho horas trabajó en vacío y cuántas de esas horas trabajó en trabajo en labor valga la redundancia entonces nosotros vamos a poder identificar si el equipo está operando realmente lo que nos está diciendo nuestro operario o si realmente el equipo está encendido por encender listo vamos a poder identificar también consumo de combustible en esta plataforma en la parte derecha nos desplazamos vamos a poder encontrar ahí el consumo de combustible que haya tenido nuestro equipo tanto diario como a nivel general cuéntame ¿tienes alguna pregunta? pregunta si mi amigo nosotros hicimos un ejercicio con unos equipos en este caso es una 330 y en la cual nosotros necesitaríamos saber cuál es el margen de error de esa utilización por ejemplo en el consumo nosotros lo hicimos básicamente porque tuvimos unos inconvenientes con los combustibles pero básicamente en el análisis que hicimos sí hubo un margen de error en la utilización del combustible y lo mismo en el orómetro entonces nosotros lastimosamente pues tenemos la suscripción gratuita la de actualización de un día pero sí fallan en algunos aspectos en la medición quisiera saber si existe cuál es el margen de error del GPS o bueno no sé del equipo o independientemente los equipos tienen un no sé para pues tener un margen de error para hacer un análisis más correcto bueno estos instrumentos de medición dependen mucho del sensor entonces no contamos con un margen de error listo lo que se analiza desde acá los resultados que nos traen en esta plataforma son directamente del módulo listo entonces eso ya la información le atrae el sensor no contamos con ese margen de error con la comparación que usted hace en físico entonces no podemos decirle que hay un margen de error de tanto por ciento porque nuestros nuestras mediciones o las mediciones que hacen nuestros equipos directamente de los sensores que tienen cada componente listo entonces pero discúlpame pero eso sería un aspecto por mejorar porque si nosotros vamos a bajar informes que no obedecen a la realidad de qué nos sirve me pasó algo muy similar a lo que acaba de exponer el compañero la máquina efectivamente da unos rendimientos de consumo de combustible cuando está digamos en forma operativa y cuando ha estado en vacío que me imagino que es prendida sin operar pero uno revisa con digamos ejercicios aforos que realizan un campo y están muy distantes entonces personalmente les digo si colocan un sensor que no esté realizando su trabajo o que tengamos un nivel de acercamiento de 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 certeza en la información pues para qué lo tenemos si es correcto creo que en algún momento me recuerdas el nombre de que está en la del usuario de agresor bueno creo que con él ya habíamos tenido la charla y efectivamente nosotros actualmente tenemos la consulta ante fábrica sobre la desviación que tiene el sensor con la medición del consumo de combustible porque si hay hay una una diferencia entre lo reportado y lo del consumo entonces aún la tenemos en consulta yo sé que llevamos mucho tiempo con esta consulta pero pues por el momento todavía no nos han dado como una respuesta muy certera con respecto a esta información y por lo tanto pues digamos que decirles darles un un número de de porcentaje pues sería erróneo de mi parte Julián que apenas no había visto tu nombre en el chat sí con Julián ya habíamos hecho la consulta y aún la tenemos en 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 stand-by una pregunta referente al mismo tema las máquinas un ejemplo soy de Trinidad Cazanara donde va a estar la máquina hay partes donde la señal de celular no funciona o no hay nada de señal de celular la pregunta mía tienen que ver con para que estén enviando reportes tienen que haber señal de celular o eso es simplemente GPS y satelital no importa que haya o no haya señal de celular esto depende del tipo de dispositivo los dispositivos son de red celular o red satelital ¿qué equipo tienes? no todavía ni siquiera me ha llegado ya lo compré pero no me han entregado la máquina ¿pero qué modelo es? ah la L9T 02029 es electrónica la 420 la 420 listo esta tiene un dispositivo dual entonces no vamos a tener problemas no vamos a tener problemas ¿qué es dual? que si no encuentra la red celular se va a comunicar con la red satelital se va a comunicar con la red satelital ah ok gracias gracias bueno disculpame por favor no podía activar el micrófono este por ejemplo te estaba hablando de esa máquina de la 330 y hoy en día lo que hablaba lo que hablaba lo que hablaba acá el compañero de la red por ejemplo la 330 en este momento fue trasladada a trabajos de campo en el Putumayo en el Putumayo en el departamento del Putumayo allá la señal es muy mala todos los señales es muy mala no hay no hay señal de satélite no hay señal celular entonces esos datos que te nombraba hace un momento ¿cómo los podría evaluar? de acuerdo a eso tendría que bajar escanear la máquina sacarlos directamente por ejemplo el consumo utilizamos mucho esto esta plataforma utilizamos mucho el consumo de combustible para llevar un orden y lo que mencionaba el compañero en la apreciación de las instalaciones de estos equipos pues sí la verdad llevamos mucho tiempo esperando en stand-by esa información para hacer una comparación ya en el análisis técnico que hacemos nosotros acá en la empresa y la verdad pues ya más o menos son como más de tres o cuatro meses que no me han dado respuesta sobre eso sí con respecto a la 3.30 la estaba revisando aquí es la SSZK 11.051 ella tiene un módulo satelital y tengo la información de que ella se ha venido informando mayormente sí ha tenido unos acumulados de reportes pero no son como tan frecuentes ¿qué pasa? la red satelital es un poco más fija en el caso de los lugares remotos pero pues sí a veces digamos que es un poquito mala en este caso si no o sea el equipo ya tiene digamos que de una u otra forma la tecnología más adelantada para poder hacer su reporte aunque tengo que en los últimos siete días ha reportado normalmente diario sí la máquina fue trasladada que hace tres días para el futuro mayo el lunes ya inició labores entonces por eso no sé yo con la 3 hay una 313 que también trabaja ya pero esa no tiene módulo electrónico solo me está botando y arrojando horómetros con esa tengo esos inconvenientes porque en el horómetro digamos yo necesito tener el horómetro diario para llevar un control pero ya me toca directamente con el operador hacerlo pues normalmente pues básicamente físicamente no por el GPS porque no se puede confiar que el GPS le esté arrojando los datos que no son y lo mismo va a pasar con la 330 que está allá abajo y también con la 420 que también la tenemos en el puto mayo entonces a ver si me pueden colaborar con ese tema porque como tú lo dijiste ya es bastante tiempo siempre es una espera y no me dan respeto sobre eso ok con respecto a lo del reporte como te dije los equipos deberían reportar Julián porque tienen cobertura de red satelital y la demora en esta red satelital son apenas 4 horas entonces no quiere decir que tu equipo reporte cada 4 horas por el tipo de suscripción es diario pero no debería tener problema tú me dices que una 313 y me confirma si es la RDE 10 676 10 676 sí señora la RDE 1076 y la L9T que es la 420 listo la 420 sí vamos a poder tener problemas por el tipo de módulo que tiene pero la RD igualmente también ha estado ha estado reportando el dato que te debo en estos momentos es el dato de la desviación del consumo del consumo de combustible y la 420 ya te digo la 420 sí vamos a tener problemas porque como tú dices no hay red cobertura de red celular esta sí tiene un dispositivo de cobertura de red celular aquí es importante explicarles y decirles que el tipo de dispositivo no lo escogemos nosotros como GECOLSA sino que lo escoge fábrica desde el desde el ensamble del equipo entonces que digamos que de una u otra manera nosotros no podemos predecir en qué lugar va a trabajar el equipo entonces aquí sí estamos un poquito atados igualmente los últimos equipos que están llegando desde fábrica están llegando con los módulos duales preveyendo pues todo esta todo este inconveniente que se va presentando de que los equipos son transportados a otros territorios y que las coberturas pues no son las mismas en todos los sitios vale entonces aquí en este caso sí pedimos una disculpa los equipos anteriores no tienen esta oportunidad que tienen los los nuevos equipos que van llegando listo entonces no sé si tengan otra pregunta igual pues vamos a aprovechar agilizar estos últimos Wilder ¿tienes una pregunta? bueno vamos a aprovechar este espacio este pequeño espacio que nos queda para terminar las pestañas representación listo pestaña de utilización nada lo que acabamos de discutir una pestaña de operación esta pestaña de operación nos va a traer la misma información pero a nivel masivo de todos los equipos como están trabajando como es la utilización como es el rendimiento de este equipo diariamente a nivel general de todos los equipos también lo puedo parametrizar de forma ya sea siete días un mes la información que queramos traer acá nos va a traer la información listo si ya la suscripción es un poco más más grande abarcaría una mayor información podemos ver cómo este dispositivo nos va a traer la información cuánto trabajó cuánto estuvo parado cuánto cuánto estuvo trabajando en vacío vamos a poder ver a nivel más general de cada equipo listo en la parte de operación listo listo aquí voy a interrumpir un poquito y es lo que les había dicho al inicio ya te doy la opción de habilitar el micrófono lo que les había dicho al inicio cuando nosotros contamos con un equipo con suscripción paga por decirlo de esta manera cada diez minutos nosotros la información de operación de la activa a lo largo del día la vamos a obtener tal cual como está en pantalla qué pasa con estos equipos que de pronto aparecen en azul son equipos de motor mecánico que no nos dan esa opción de revisión vacío y en trabajo del equipo sino que simplemente nos dicen mire el equipo operó de las tres de la tarde a las cuatro y cincuenta y cuatro y todas las barras de colores que da la plataforma o la interfaz nos indica de qué horas a qué horas está trabajando el equipo en el caso de los equipos con motor electrónico entonces nos lo divide verde equipo trabajo con carga y el naranja es el cuando el equipo está trabajando los tiempos que el equipo opera en vacío ¿listo? entonces pero esta información que ustedes están viendo actualmente les va a aparecer en el caso de que adquieran una suscripción con costo para el caso de las suscripciones sin costo es la diapositiva anterior y van a tener la información del comportamiento del equipo a lo largo del día a modo de resumen dime Winder gracias en el caso de la consulta con respecto al ralentí en la máquina le están apareciendo unas flechitas hacia arriba eso significa que tuvo un incremento o por qué y otras aparecen hacia abajo en algunos equipos eso significa en esos triángulos creo yo que es incremento incremento o hacia abajo decreció listo en la plataforma ¿cierto? sí en la plataforma efectivamente lo que te dice es que o está por encima de lo recomendado o está por debajo de lo recomendado cuando nosotros estamos en algún equipo y estamos revisando la utilización del tiempo en vacío él lo que nos va a decir o bueno él nos trae una información de cuánto es lo recomendado que esté en ralentí y de trabajo entonces esas flechitas hacia abajo y esas flechitas hacia arriba te indican que el tiempo en vacío está aumentando o está disminuyendo ¿listo? ¿pero hay un valor por equipo o un valor general de... no aquí actualmente hay un valor general y el valor general es ya te digo es objetivo el valor general objetivo es del 1,6 en horas ¿listo? en vacío de rendimiento es general ¿1,6? dime 1,6 1,6 horas diarias por cada claro está por cada 8 horas de funcionamiento a 1,6 horas por cada 8 correcto listo dice dice tienes una pregunta sí buenos días mi pregunta es pues yo he observado cuando voy a a mirar la hora en que se asciende el equipo y me parece hay veces un uso horario como que que no corresponde al momento pues y cuando voy a hacer el reporte de cuántas horas trabajó el equipo el día anterior me aparece en las horas disparadas entonces digamos que ese es el apoyo que tengo yo para a la hora de facturar y entonces no le puedo mostrar al cliente esas cosas así disparatadas para que tengan credibilidad te voy a explicar algo los equipos hacen un reporte diario como te estaba comentando y la fecha del reporte de los equipos te trae también una hora de reporte en el caso de esta 3.30 te trae una hora de reporte a las 6 y 46 de la mañana entonces el equipo siempre va a hacer el reporte a esa hora más o menos en un intervalo cercano a esa hora yo que te recomiendo para que tengas la información un poquito más actualizada que pasa si tu equipo está trayendo el reporte digamos a las 12 del mediodía y tú le vas a decir al cliente no te voy a cobrar de pronto aquí me aparecen 8 horas pero el cliente me dice venga pero hasta hoy apenas tengo 4 horas de labor entonces yo te recomiendo que solicitemos el reporte al terminar el día donde podemos hacer esa solicitud cuando yo estoy aquí en los 3 puntos de mi interfaz hay algo que se llama configurar cuando yo estoy en configurar a mí me da una opción de que me traiga informes al final del día entonces cuando yo le digo aquí que me traiga informes al final del día yo le digo que por favor me traiga ese informe digamos a las 10 de la noche a las 9 de la noche que tú ya sepas que el equipo no está operativo con el fin que al día siguiente cuando tú ya vayas a hacer el cobro pues tengas la información de todo lo que trabajó a lo largo del día entonces esto se da es por el tipo de suscripción que tienen los equipos pero te recomiendo que lo hagas de esta manera y que le actives no sé si tú sabes que ya a las 8 de la noche el equipo pronto ya no está operativo lo pones a las 8 de la noche para que la mañana siguiente tú tengas la información aquí actualizada de las 8 de la noche del día anterior para que puedas revisar con exactitud cuánto fue el tiempo que operó el equipo a lo largo del día resolví tu duda me confirmas porfa está bien muchas gracias dale con gusto Julián ¿tienes alguna otra pregunta? sí mire estamos hablando ahorita de una suscripción de día básicamente de esta plataforma yo he buscado la manera de contactarme con ustedes de tener una suscripción no lo sabía no lo sabía no lo sabía que esta suscripción se podía tener más más robusta en las aplicativas que hemos manejado con ustedes tanto con el CID y todo eso por ejemplo en Vicioling me pide acceso o sea me da me genera acceso a tener CID web yo he buscado la manera de tener la contratación con ustedes y yo lo he mencionado con ustedes de tener acceso a CID 2.0 para generar la suscripción anual o como sea solo de los equipos que tenemos a cargo para este tema también se podría generar eso porque en CID 2.0 hemos puesto muchas trabas la verdad no lo hemos podido conseguir con GECOLSA no sé por qué no nos brinden información así en el lugar nosotros tenemos contactos ministros pero no nos dan el acceso yo lo necesito básicamente para los técnicos porque los manuales que vienen en las máquinas no son muy acordes no me dan mucha información actualmente si tenemos para nadie es un secreto que tenemos acceso pues al CIS el DVD el que nos da información pero para los equipos más nuevos ya nos queda muy pesado ya no está la información y pues no sé si vamos a colaborar con eso que es otra solicitud que tenemos pendiente con usted Listo con respecto Julián si creo que por políticas de la compañía si tienen alguna opción de acceso pero no tienen todo entonces la verdad esta parte si la maneja más el área comercial nosotros manejamos también pues lo básico que se les da a ustedes cuando adquieren un equipo y tienen el usuario en la plataforma y con respecto a en caso de que ustedes quieran adquirir una suscripción con una frecuencia más corta de 10 minutos o de 4 horas para el caso de la plataforma claro que si con el área comercial nosotros te podemos pasar una cotización de lo que valdría tener este tipo de suscripción no sé si te parece yo me comprometo a pasarte la cotización pero lo del Citi digamos que de una otra forma no está al alcance de nosotros como área de monitoreo como área de monitoreo si si sería sería lo ideal porque fíjense que pues tenemos contactos directos ya con los técnicos por ese tema yo les comentaba de la desviación entonces pues de nada me serviría tener una suscripción del tiempo de actualización a más horas una porque en la 420 que está en la L9T esa vino de fábrica ya con lo que tú mencionaste del tema del GPS ya con SIM card entonces de nada me serviría tener una actualización si eso no me va a brindar y es para los equipos más nuevos no es para los equipos ya con trayectoria es para los equipos más nuevos entonces de nada me serviría no tener ese margen de error y tener una actualización de eso de una contratación con ustedes de menor tiempo digamos de actualización entonces pues si me puede colaborar con eso sería magnífico listo si yo voy a volver a la verdad si es si he elevado el caso y lo he estado haciendo el siguiente pero voy a hacer un poquito más de presión digámoslo de esa manera para que nos dieran una respuesta con respecto a esto y ahí si te comento pues si pasamos la oferta de la suscripción ¿vale? ¿te parece? ¿te parece? muchas gracias bueno ¿alguien más? con la última diapositiva de lo de de la información de operación diaria del equipo terminamos con la plataforma yo sé que es a grosso modo perdón no sé si tienen alguna otra pregunta igualmente por el whatsapp podemos seguir respondiendo información para de pronto si alguien no pudo estar muy alineado con con lo con la información que acabamos de dar y también como dijo nuestro compañero Julio también va a quedar el la grabación para que ustedes la puedan revisar no sé si buenos días esos sí señora la idea la idea mía es pues hasta ahorita estuve revisando el correo y por eso me conecté a la a la reunión pero igual yo no tengo todavía usuario no tengo nada pero pues si me interesaría pues yo puse pues cuidado en la reunión y pues voy a ver la grabación pero si me interesaría de pronto si me pudieran colaborar de pronto al finalizar la reunión o en estos días poderles suscribir para poder crear el usuario y ¿me confirmas tu nombre? Rigoberto Numpak Rigoberto si quieres nos puedes escribir ahorita que estás ahí nosotros no sé si tengas acá el número de celular creo que mi compañero Richard lo dejó nuevamente si quieres nos escribes un whatsapp ahí y nosotros te hacemos el acompañamiento tan pronto tengas el tiempo vale si señora es un 313 315 315 475 no tú me dijiste que nos estás escribiendo ya no es que le anotó un número pero no sé si será ese 313 en el chat 315 591 69 42 315 5 ah ok listo por ahí te podemos ayudar y por whatsapp podemos ir haciendo el proceso no te preocupes vale gracias dale con gusto alguien más si yo estoy interesado en el tema de lo de minuto a minuto cada 10 minutos que le dan el reporte el más robusto de la plataforma pero pues usted sabe que pues la idea es conocer la cotización previamente adicionalmente la máquina yo le escucho que tienen que un aparato que un gps que yo no sé que a dónde lo tendrá la cuestión mi caso mi máquina ya viene una vez con el aparato instalado pues ya el caso mío la tuya es la 420 que no que hablábamos ahorita ¿sí? sí señora la 420 listo si ella ya viene con el dispositivo como te comenté ya está activo en la plataforma y me parecería no sé si te pasamos mejor la cotización cuando ya tengas el equipo operando en sitio para que sepamos cómo se va comportando con respecto al reporte y con respecto al módulo dual que tiene ah bueno y esta capacitación pues obviamente pues pues obviamente me gustaría volverla a tener pero una vez esté la máquina ¿sí? porque hay muchas cosas entonces me dice que yo te escribo y ya se me ayuda con la correcto sí señor con la capacitación otra cosa esta máquina pues bueno igual aquí no hay ningún problema no creo que haya operadores pero ese GPS es de fácil abstracción me gustaría conocer digamos el del tanque el del orómetro está en una parte donde digamos no es fácil que nadie lo manipule o algo por el estilo no ellos vienen internamente y se comunican con el SM de motor ¿listo? entonces para el caso del orómetro él ya tiene una sincronización propia desde fábrica y la información que te va a dar es del orómetro del motor del SM de motor ¿qué puede pasar de pronto en caso de que tú pierdas un reporte de pronto un golpe en la antena él tiene una radio que si está en la parte superior de la cabina del equipo entonces digamos si de pronto trozan el cable y eso si vamos a dejar de tener comunicación ¿listo? pero igual sigue haciendo el reporte una vez que la comunicación no se pierde el historial en el caso en el caso de este equipo sí porque tiene un módulo robusto tiene un PL élite en el caso llegó con un PL élite y él guarda información hasta de un mes atrás ¿listo? y luego que actualiza se lo va a arrojar a la plataforma perfecto y digamos bueno sí sobre todo me gustaría también que nos lo explicaran es digamos si nosotros nos toca hacer el mantenimiento nosotros mismos cómo ingresar esos datos ¿sí? entonces también como que falta esa partecita claro que sí claro que sí si tú quieres abrimos un espacio muy puntual para el equipo cuando ya lo tengas en el sitio que va a operar y hacemos todo el ejercicio ok bueno muchas gracias a ti bueno así vamos llegando al final de nuestro webinar igualmente vamos a tener más sesiones capacitándolos entrenándoles explicándoles y contestándoles dudas con respecto a la plataforma sin embargo como lo mencionaron Richard y Jessica tenemos pues en la línea directa con ellos para que puedan hacerles las consultas que necesiten en cualquier momento que necesiten la idea es que puedan ustedes sacar el mayor provecho de esta herramienta pues que está disponible para todos que es gratuita y que bueno nos ayuda evidentemente a maximizar la producción de los proyectos les agradecemos mucho la asistencia a la permanencia como les comenté vamos a hacerles llegar las memorias y las presentaciones que vieron acá y la asistencia y la asistencia y la asistencia